¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de la elipse y ahora veremos cómo encontrar la ecuación canónica cuando conocemos su gráfica. Bueno, ahí traté de hacer la elipse lo mejor que pude. Esta es la gráfica de la elipse y vamos a encontrar su ecuación canónica. En el vídeo anterior ya les aclaré todo lo que tenemos que saber para este vídeo. Ya hicimos el primer ejemplo. Este es el segundo. Por eso voy a ir un poco más rápido. ¿Listos? Si ustedes no han visto el vídeo anterior les recomiendo que vayan. Aquí les dejo la tarjeta para que vayan y vean ese vídeo. Y si ustedes vieron ya ese vídeo pueden tomar este vídeo como una práctica. Entonces podrían si quieren pausar el vídeo encontrar la ecuación y mirar si lo hicieron ya bien. ¿Qué diferencia tiene este ejercicio con respecto al anterior? Que en este el centro va a estar o sobre el eje x o sobre el eje y. Bueno, aquí ya voy un poco más rápido. Como aquí la parte de la izquierda era menos 6 y la derecha es 0, de 0, 0. Entonces el centro está aquí, ¿no? Además, ¿por qué? Porque miren que hacia arriba hay 5 unidades y hacia abajo otras 5 unidades. Entonces este punto es el centro de nuestra elipse. Entonces voy escribiendo por acá. Centro es el punto menos 3, 0. Yo he visto que mis estudiantes a veces tienen problemas dando las coordenadas de los puntos que están en los ejes, pero es muy sencillo. Miren, por ejemplo, este eje como está exacto, como el punto está exactamente en el eje x, quiere decir que la x vale menos 3 y la y es 0. En el caso de que por ejemplo fuera este punto como está sobre el eje y, pues ya se sabe que sería, este punto sería 0 en la x y solamente tiene número en la y, o sea, 4. ¿Listos? Ahora, ¿qué más es lo que tenemos que encontrar para poder escribir la ecuación? Acordémonos que simplemente son tres cositas. Primera, el centro de nuestra elipse. Segunda, el valor de la a, que es la distancia entre el centro y el eje mayor, el vértice del eje mayor, y la b, que es la otra distancia entre el centro y el otro vértice del eje menor. Entonces, aquí como esta gráfica, miren que va, digamoslo así, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? O sea, el eje mayor está paralelo al eje y. Esta distancia es la del eje mayor, ¿no? Desde el centro hasta la parte más lejana de la elipse, dígamoslo así. En este caso la distancia es 1, 2, 3, 4 y 5. Esa distancia que es la mayor, porque, bueno, aquí está la otra, ¿no? La otra distancia es, la traza aquí por arriba, como porque se vea, la otra distancia es de tres unidades. ¿Cuál era mayor? La que está paralela al eje y. Pero siempre el número mayor de estos dos es la a. Entonces, la a vale 5 y la b vale 3. Solo que, como la a, o sea, como el 5 es paralelo al eje y, entonces aquí aclaro, como para acordarme, que la a debe estar debajo de la y. Por eso la ecuación canónica de nuestra elipse va a ser de esta forma, ¿no? Que acordémonos que es, yo dije aquí, la a debe estar debajo de la y, por eso la a está debajo de la y. Si fuera la a paralela al eje x, acordémonos que aquí iría la a. ¿Listos? Entonces, simplemente en nuestra ecuación reemplazamos, acordémonos que se reemplaza la h, la k, la b y la a. Y la h y la k son las coordenadas del centro, ¿no? La primera coordenada es la coordenada h y la segunda es la coordenada k. Entonces, simplemente reemplazamos. Aquí nos quedaría x menos h, pero la h en nuestro ejercicio vale menos 3. Entonces, aquí dice x menos h. ¿La h cuánto vale? Menos 3. O sea, aquí tengo que copiar menos 3. Pero esto ya lo vimos en el video anterior. Como está el signo de la fórmula y el signo de la h, entonces esos dos negativos se multiplican. Menos por menos da más. Entonces queda más 3 elevado al cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Cuánto vale la b en nuestra elipse? Vale 3. O sea, aquí abajo va 3 elevado al cuadrado, que es 3 por 3. 9 más... Aquí dice y menos k. Entonces, abro paréntesis. Y menos k. O sea, y menos la k que vale 0 elevado al cuadrado sobre a al cuadrado. La a de nuestro ejercicio vale 5. Entonces, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Y siempre va a ser igual a 1. ¿Qué era lo que quería que viéramos en este ejercicio? Que siempre que el centro esté sobre el eje x o sobre el eje y, pues una de estas dos, de estos dos números, la h o la k, va a ser 0. Entonces, generalmente, pues ese 0 no se escribe. Voy a escribirla ya como se debería escribir. Aquí pues queda x más 3 al cuadrado sobre 9 más... Y aquí, como el 0 no se escribe porque y menos 0 pues es y, entonces nos queda y elevada al cuadrado. Ahí en ese caso ya se quita el paréntesis sobre 25 igual a 1. Por eso es que si de pronto ustedes primero que todo vieron cuando el centro es 0, 0, por eso es que la y está sola y la x está sola cuando el centro es 0, 0. ¿Sí? Porque no hay número acá y no hay número acá. Entonces, esta es nuestra respuesta. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí tienen el gráfico. Obviamente, pues, está la elipse. Ustedes van a encontrar la ecuación canónica y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En este ejercicio traté de colocarles todas las variantes que pueden suceder, ¿sí? Aunque, pues, este sería uno de los más sencillos también viéndolo de otro punto de vista. Primero, el centro estaba, en este caso, en 0, 0. La a, que es el eje mayor, es 2, distancia desde el centro hasta el vértice del eje mayor, 2. Como la a es paralela al eje x, pues, por eso coloco aquí la x para acordarme que la a va debajo de la x. Y la b vale 1. Pilas que siempre la a es la distancia más larga de las dos, ¿sí? Aquí, como esta distancia era 2 y esta distancia era 1, pues, simplemente la a vale 2 y la b vale 1. Solo que, en este caso, la a va paralela al eje x, como lo marqué acá. Entonces, la ecuación que nos sirve es la que tiene la x, o perdón, la a debajo de la x, que es esta. Pero aquí también les quiero aclarar por qué algunos profesores explican esta ecuación. Pues, simplemente aquí, como ya sabemos que el centro es 0, 0, pues, aquí quedaría x menos 0. ¿Y qué es x menos 0? Es x al cuadrado, nada más. Y lo mismo con la k, ¿sí? Porque acordémonos que esto es h y que esto es k. ¿Sí? Siempre que la k valga 0, pues, también y menos 0 sería y al cuadrado. ¿Sí? Por eso algunos profesores trabajan con esta ecuación. Entonces, la a va debajo de la x. En este caso, solamente reemplazamos la a y la b. ¿Por qué? Porque la h y la k ya se reemplazaron. O sea, aquí valió 0, por eso lo quité. Y aquí valía 0 y por eso lo quité. x al cuadrado sobre a al cuadrado. Entonces, x al cuadrado sobre a al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, 2 por 2. 4 más y al cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? 1. 1 por 1, 1. Aquí iría sobre 1, pero pues acuérdense que el 1 en el denominador no se escribe. Y siempre va a ser igual a 1. Pero les aclaro, si ustedes aquí colocan sobre 1, eso también está correcto. Solo que digámoslo así, la forma más exacta sería así. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de la elipse disponible en mi canal o en el link que les dejo acá. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.